La primera pasada empieza a 770 puntos después de esa lesión. Los niños, eso no tienen conmigo. ¡Trae el mal acá! ¡Mirad, hola chicos! Vamos a continuar con la categoría, tiene 45. ¡Mirad, sí, irad, hola, putito! ¡Mirad, 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 hola! ¡Mirad, hola, putito! ¡Mirad, hola, putito! ¡Mirad, hola, putito! ¡Mirad, hola! ¡Mirad, hola!